Buenas tardes Matasar, un placer tenerte con nosotros, espero que estés disfrutando de los cursos. Para empezar con la entrevista, me interesaría saber por qué habéis elegido esta temática de los derechos humanos y discursos de odio en redes sociales para esta decimosexta edición de los cursos de Torres. La razón por la cual se elige este tema creo que es obvio, basta con mirar cualquiera de las redes sociales o cualquiera de los medios de comunicación de difusión masiva a través de internet, digitales y cualquier otro medio mecánico de reproducción para ver que tenemos un gran problema, desgraciadamente cada vez más con los discursos de odio, de desprecio, de todos y cada uno de los valores esenciales que configuran a una democracia y un sistema de derechos y de valores. No quiere decir esto que todo el mundo quebrante o acude a esos derechos o acuda al discurso del odio, pero de forma intensiva y cada vez más palpable hay determinados grupos, personas, ámbitos en los que ese discurso se está instaurando y consecuentemente produce mayor daño y vulnerabilidad en otros grupos de personas, sea por razones étnicas, por razones de diferencia cultural, por razones de diversidad, identidad sexual, etc. Por eso creo que es un tema absolutamente necesario entrar, valorar, discutir y buscar algún tipo de soljeo. ¿Y por qué creen que es importante impartirlo en un curso formativo como este? Los cursos van dirigidos esencialmente a personas jóvenes, sean estudiantes, sean universitarios, sean activistas de derechos humanos y esperemos también que se puedan, a través de esta difusión de lo que parece ser una paradoja, pero no lo es, es decir, a través de las redes sociales, porque este sería el buen uso de las redes sociales, las enseñanzas que expertos, expertas, que personas que han sido víctimas incluso de este tipo de acosos, de desprecio, puedan poner en común en un espacio abierto, muy poco formal, pero por eso más amable, y tratar temas que normalmente serían objeto de sesudos estudios, pero que no llegarían en su difusión al gran público, que es lo que pretendemos para dotarles de alguna manera de un efecto preventivo, pedagógico y educacional, que en definitiva es lo que se busca o lo que la Fundación FIBGAR busca con este tipo de cursos y con este en particular. ¿Cree que han tenido buena acogida al curso? ¿El alumnado y los jóvenes han estado participativos durante las jornadas? Es muy interesante la respuesta que ha habido, la presencia es la que tenemos, no podemos tener más en función del espacio y del lugar, pero la asistencia online es masiva, tener en estos momentos una asistencia entre presencial y online de casi 200 personas, es un reto que es difícil de superar, lo cual, sin ser los grandes cursos que andan por todo el mundo funcionando. Este ya tiene una mayoría de edad, llevamos 17 años haciéndolo, pero en un pueblecito pequeño como Torres de Jaén, con la Universidad de Jaén y el apoyo del Ayuntamiento, y está consolidado. Siempre elegimos temas sumamente complejos, actuales y comprometidos, y quienes aquí vienen, desde luego, no se guardan nada, sino que lo comparten y se habla con claridad, diciendo las cosas por su nombre y quizás esa sinceridad, ese planteamiento radical, si se quiere, hace más atractivo el curso y menos formalista. Ya teníamos ganas de volver a la presencialidad, pero ¿cree que el formato mixto, que incluye el formato online, ha acercado a la sociedad latinoamericana a que pueda ver estos cursos? A la sociedad latinoamericana y a cualquier otra sociedad, quizás el límite es el idioma, pero bueno, todo se puede superar. Nos guste o no nos guste, el formato online ya se ha instaurado entre nosotros, como consecuencia o como un efecto de la pandemia, estar enclaustrados como estuvimos, hacía imposible comunicarnos de una forma diferente que no fuese online, a través de las redes y a través de los mecanismos de internet. Eso ha hecho que cambiemos nuestra forma de contacto y de aproximación, pero no en forma pasiva, como ver una proyección, un documental, o como pueden ver estas declaraciones mías frente a una televisión en una plataforma, sino hacerlo interactivo. Eso es la importancia. Conectados online, tú entras en el chat y estás formulando tus preguntas y quienes están de la otra parte del mundo te pueden responder y tú puedes contrastar. Y además quedan después abiertas la posibilidad de ese chat para que, si interesa el tema, siga funcionando. Es decir, hay una dinámica que precisamente es la que se busca con este mecanismo mixto. Evidentemente la presencialidad tiene la ventaja del contacto, de la piel, de la sensibilidad, de conocerse, pero poco a poco iremos ampliando ese espectro y llegará un momento en que volvamos al estatus anterior, pero sin abandonar este. La difusión es mucho mayor con este formato que con el anterior. Y ya para finalizar la entrevista, ¿cuál crees que es el mayor reto en la materia de estos cursos y cuál es la clave para afrontarlo? Tenemos siempre un problema grave que es el lenguaje comunicacional, es decir, cómo aprendemos a comunicarnos. No es lo mismo estar en una cátedra en una universidad o estar escribiendo un artículo o impartiendo una conferencia, que estar interactuando y hacerlo de la forma ágil, veloz que exige el online y el formato de las distintas redes sociales. Porque nadie va a estar una hora delante de un televisor para ver lo que le están diciendo y si además el ponente o la ponente no es ágil, pues aburre. De modo que el reto es interesar, el reto es transmitir lo que queremos decir, pero hacerlo de forma amable, sencilla, con palabras que encajen, que no sean grandes alocuciones dogmáticas, porque entonces fracasamos. Es decir, es bajar a la categoría normal el lenguaje que te aproxime y que aunque sea muy delicado el tema, cuando lo traslades, quien esté enfrente de ti, pues comprenda lo que le quieres decir. Entonces hay que ir un poco de esas exposiciones grandilocuentes que te gustas a ti mismo, pero quien está enfrente no te entiende. De modo que ese para mí es el reto mayor el de conseguir a través de la comunicación que lo que queremos decir se comprenda y sirva para dinamizar y hacer pedagogía. Perfecto, pues muchas gracias.